¿Por qué las ancianas tienen el cabello corto? Esta duda no me deja dormir por las noches desde hace 24 horas. La duda surgió porque... Nunca he visto una anciana con el cabello largo. Y mira que lo he consultado con amigos y amigas, y todos coincidimos en lo mismo. No hay ancianas con cabello largo. Pues mi abuela sí. Habrá casos particulares. Pero... Solo una de cada 55.700 mujeres mayores de 70 años tienen el cabello largo. Y esta estadística no me la inventé yo. Fue confirmado por... La Universidad Pirpluriana de Michigan. En fin, poniéndonos más serios, todos podemos concordar en que... Prácticamente no existen ancianas con cabello largo. Y no es que estén obligadas a tenerlo largo. Pero... La gran mayoría han tenido el cabello largo toda su vida. Y luego en la vejez, casi por arte de magia, lo tienen corto. Pensándolo, buscando información y entrevistando a ancianas, he llegado a varias respuestas. Número 1. Al llegar a edades que superan los 70, el cabello no tiene la misma textura y suavidad que cuando eran más jóvenes. Por ende, eligen cortarlo. Porque si lo dejan largo, no se vería tan bien. Número 2. Lavar y cuidar una cabellera larga puede significar un esfuerzo muy grande y cansador para una anciana. Y no las culpo. Después de tantos años luchando por cuidar una cabellera larga, merecían su descanso, ¿no? Número 3. Al llegar a los 70 años, existe la posibilidad de ingresar a un club secreto de masonería, donde la primera prueba de lealtad es cortarse el cabello. Pero esto no está confirmado al 100%. Pues... Aún no fue investigado por... La Universidad Pirpluriana de Michigan. En fin, cada cual se quedará con la teoría que más le guste. Y déjenme decirles algo. No se dejen influenciar por lo que ven en las películas. Pues... El otro día estaba viendo Harry Potter y dije... ¡Ey! Encontré una anciana con cabello largo. ¡Increíble! Pero... Esto no cuenta. Las personas que vemos en las películas no son reales. Pero claro, el problema mayor vino cuando vi a Voldemort. Pues... Al verlo pensé... ¿Los calvos usarán shampoo? ¿Hasta dónde se puede considerar que se están lavando la cabeza y no su frente? Me lo pregunté muy seriamente. Así que me dispuse a llamar por teléfono a un amigo calvo. Y lo primero que hice fue preguntarle si usa shampoo. Y por suerte pude satisfacer esa duda. Sí, 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 sí. Resulta que los calvos también utilizan shampoo. Pues... Aún tienen cuero cabelludo. Y como cualquier humano, deben lavarlo y cuidarlo. Pero... También existen otros shampoo que están diseñados específicamente para personas calvas. Luego le pregunté que... ¿Cómo sabe dónde termina su frente y dónde comienza su cabeza? Pero... Instantáneamente se cortó la llamada. Nunca pude escuchar su respuesta. Debe ser un error del servicio. Porque intenté llamarlo de nuevo unas 15 veces. Pero la señal no conectó nunca más. Si el video te gustó, dale a tu vida un giro de 180 grados y suscríbete. Y si ya estás suscrito, dale a tu vida un giro de 360 grados y déjame un like. Hasta la próxima. Empiezo a sospechar que mi amigo me ha bloqueado.